Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez, con el corazón Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Música 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 Música